Acuario, ¿cómo te has portado Acuario? Espero que muy bien. Vamos a ver cómo me les va a ir esta última semana de agosto, del 30 de agosto al 5 de septiembre. Fíjense que esto les va a parecer muy raro, pero van a andar de lo más egoístas que se puedan imaginar. No es culpa de ustedes, mis ángeles, por ahí van a dar el solecito, listo a decir ustedes son reyes, así es de que, pórtense como tales. Pero, ¿qué creen? Esa parte no la va a entender ni la pareja, ni la familia, ni los amigos, y mucho menos nuestro jefe. Así es de que hay que controlar un poquito, mis ángeles, que nosotros queramos algo. No significa que todos lo quieren, que a nosotros nos guste algo. No significa que le guste a todo el mundo, y sobre todo, los que son jefes de familia, o los que tienen de repente pareja, o los que viven en casa, pero los padres dependen de ustedes, mis angelitos, no somos amos. Y nuestra palabra no necesariamente tiene que ser ley. Así es de que esta semana, a moderarnos, y les garantizo que van a tener una semana bien agradable. Sobre todo el asunto del ego, ustedes son diferentes, aquí lo hemos hablado muchas veces, creo que de los 12 signos del zodíaco. Ustedes son de los que más me gustan, porque son inteligentes, todo lo ven en 3D. No ven ustedes los problemas, generalmente están buscando las soluciones en un momento. No les gusta mucho la gente que hace mucho drama, precisamente por eso. Acuario busca soluciones, no quejas. Acuario, cuando uno va y se queja con ellos, y, ay, es que me pasó, y todo, sí, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo? Compadéceme, no, porque perdemos tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué vas a hacer? Y ahí están sugiriéndole a la persona qué es lo que puede hacer. De hecho, yo creo que la mayoría de nosotros, siempre nuestro amigo Acuario es el que nos aclara el panorama. Pero bueno, mis angelitos, esto es a nivel general, hay que cuidarnos un poquito, ¿eh, mis ángeles? No sentir que nosotros somos los que tenemos que decidir. Vamos a entender, mis ángeles, que la democracia aún dentro del hogar es lo mejor que puede haber. Vamos a escuchar a los demás y no querer hacer ley de nuestra palabra, y verán que la semana se nos va fluidita y facilita. Y bueno, para los casados, mis angelitos, como lo acabo de decir, esta semana, si quieres que la semana sea agradable, vas a tener que ceder más de una vez. O bien, puedes obtener lo que tú quieres, como siempre lo digo aquí, sugiriendo en lugar de ordenar o imponer. Cuando imponemos, lo más seguro es que nos van a mandar a volar. Pero cuando hacemos una sugerencia, generalmente se toma en cuenta. No estoy diciendo que no tengas derecho a pedir que se haga lo que tú quieras, eso sí, pero te vas a enojar más cuando veas que la familia no va a hacer exactamente lo que tú querías. Y sobre todo las parejas, si tomamos en cuenta que pues la situación no está como para dar amor y alegría todo el tiempo, sino que todos andamos un poquito nerviosos, creo que si te pones en ese plan, podrías salir pues perjudicado en el aspecto de que tu pareja tal vez no esté muy dispuesta, y termines teniendo problemas en casa que si tú quieres van a pasar rápidamente, pero ya te van a dejar la incomodidad. Sobre todo si hay que tomar decisiones que afecten a toda la familia, hay que tomarlas justamente así, en familia. Siéntate a conversar. Generalmente, Acuario, es muy convincente. Dale los porqués de lo que tú quieres para que la familia no sienta que le estás forzando o que les quieres imponer cosas. Esto va tanto para hombres como para mujeres, porque esto pues ya no es un tema sexista. Tanto hombres como mujeres de Acuario van a andar muy mandones esta semana y queriendo hacer su voluntad. Si quieren tener una buena semana, hay que bajarle un poquito, mis ángeles, y les garantizo que van a tener una semana súper agradable. Y bueno, en el amor para los solteros. Ustedes, mis ángelitos, como de costumbre, bien adorable, la gente va a querer estar a su lado esta semana porque van a estar transmitiendo una energía muy bonita, pero también van a andar un poquito exigentes y muy mandones, mis ángeles. Así que hay que bajarle dos rayitas con los amigos. Y si alguien me les dice que no quiere o no puede salir, ustedes a sonreír, mis ángeles, porque no me les va a hacer falta con quien tener sus saliditas románticas o, no sé, su salidita para tomarse el cafecito, para platicar un ratito, porque van a andar agradables. Además, mis ángeles, la verdad es que esta semana, pues ustedes no van a andar muy, de voy a hacer una relación muy formal con alguien, porque ustedes lo que van a estar buscando esta semana es compañía para no sentirse solitos ni deprimidos. Bueno, mis ángeles, el encierro, la falta de socialización, de que estamos encerrados, no podemos abrazar, besar, como estamos acostumbrados, pues de alguna manera sí hace que nos sintamos un poquito solos. Así es de que no te hagas del rogar. Si te invitan a dar una caminadita por ahí, a tomarte un cafecito al aire libre, por supuesto, no sonrías de que, ay, la abuela dice que vaya un café. No, al aire libre, mis ángelitos, donde respiren aire puro y donde no se me encierren en un lugar donde me puedan resultar al rato enfermitos. Sí, como doy guerra, ¿verdad? Pero ahorita hablamos del tema de la salud. Y bueno, además de esto, los solteros, mucho cuidado si no están pensando en ser papá o mamá, porque fíjense que van a seguir ustedes muy, pero muy fértiles. Así que cuidadito y no hay que meternos en problemas. Más vale prevenir que lamentar, mis ángeles. Y bueno, en el tema de la salud. Bueno, los acuarios esta semana, pues digamos que el hecho de andar mandones y exigentes me los va a cansar bastante. Que no les extrañe sentirse fatigadones, sentir como que tienen sueñito a media tarde. Si pueden aventarse su siestecita por la tarde, hombre. Que bueno, porque me les va a ayudar a andar de mejor humor. En el tema de la salud, pues algunas migrañas que van a ser producto justamente de la atención que me puedan estar guardando. Nada de lo que se tengan que preocupar demasiado. Sin embargo, mis ángeles, les recuerdo que debemos seguirnos cuidando. Está lloviendo en estos momentos. No se me expongan enfermedades respiratorias, mis ángeles. Y salen a la calle. Y ustedes ya saben, mis ángeles, que está lloviendo, que se me pueden mojar. Vamos a cargar el impermeable. Vamos a cargar el paraguas. Yo sé que son muy estorbosos, pero hay unos chiquitos baratos que los meten en la bolsa. O los hombres bien los pueden traer en el portafolio. No me les estorban y van preparados. En el caso de que se me mojen, ya saben, hay que llegar a casa. Antes de cenar, antes de sentarnos a platicar, hay que darnos una bañada con agua calientita. Salimos relajaditos con una pijama limpia a cenar y a la camita a dormir. No se me expongan, mis ángelitos, quedándose con ropa mojada, etcétera. Porque creo que las enfermedades respiratorias no son una buena idea en estos momentos. Así que ya saben, a cuidarse mucho. Y fuera de esto, mis ángeles, no tienen de qué preocuparse esta semana. Para Acuario va a ser una semana tranquila en lo que respecta a la salud. Por supuesto que aquellos que ya tienen enfermedades crónicas, que tengan que tomarse una pastillita en la mañana, en la tarde o en la noche, pues ya saben, mis ángeles, que hay que tomarnos a nuestras horas nuestros medicamentos para evitar tener problemas. Y la mejor medicina para Acuario esta semana, como de costumbre, va a ser que te rodees de personas positivas, de personas agradables. Esas personas que te hacen feliz, que te hacen sonreír. Y nada de llegar esta semana a nuestra casita, aislarnos. Si no podemos platicar con la familia porque vivimos solitos o porque, no sé, no estamos muy bien con la familia en este momento. Mis ángeles, lo que sobran son formas de comunicarnos en estos momentos a un amiguito, a un compañero de trabajo, no sé, comparte memes, algún chiste, qué sé yo. Pero trata de socializar, aunque sea un poquito, te va a hacer muchísimo bien. Pero bueno, en el tema del trabajo. Esta semana, por favor, no te me arriesgues a andar jugando al defensor de los compañeros. No te me arriesgues a llevarle la contra a los jefes. No te me arriesgues a hacer críticas demasiado directas a los compañeros de trabajo. Porque sí va a haber, pues, un ambiente de poquita tensión. No porque la vayas a generar tú. Ya va a ser el ambiente que va a haber dentro de tu trabajo. Mi sugerencia aquí en estos casos, dedícate únicamente a lo tuyo. Y no te me metas en ningún problema que no te concierna. Si ya sé que tú, de repente, eres muy humano, odias las injusticias, tú tratas de defender cuando algo no te parece. Pero créeme que no es el mejor momento. Así es de que a voltear para otro lado. Que créeme que, pues, en cuestiones de trabajo siempre son las mismas injusticias. Siempre pasan las mismas cosas. Hoy les pasan a un compañero tuyo. Mañana te puede pasar a ti. Y tus compañeros lo más seguro es que piensen, bueno, me gustaría defenderlo o defenderla, pero... Y luego, ¿qué van a comer en mi casa? Así es de que lo más seguro es que se volteen para otro lado. Trata de mantener tu distancia de todas las personas problemáticas dentro de tu trabajo para que te ahorres malos ratos. Por otro lado, lo que comentaba yo al principio del video, en el trabajo también te podrías ver muy afectado si intentas hacer tu voluntad. En el trabajo, acuérdate que siempre tenemos un jefe y hay que tratar de complacer al jefe y no meternos en problemas tomando decisiones nosotros por nuestra cuenta que nos pudieran resultar en problemas. Si tienes alguna decisión importante que tomar, hay que consultar con tu jefe por si algo no sale bien esta semana. Puedes decir, a mí me lo autorizó el jefe. Y si te pueden firmar la orden, mucho mejor. Por otro lado, esta semana, si te dedicas a las ventas, a firmar contratos de algún tipo, etc., fíjate muy bien que tus clientes te estén dando una documentación adecuada, que estén firmando como se supone que deben de firmar, para que te ahorres malos ratos, porque vas a traer por ahí los engaños en primer nivel esta semana. Y esto, digamos que te afecta y no, porque Acuario, como ya lo dije, son muy inteligentes. Y si pones un poquito de cuidado, yo creo que vas a detectar cualquier cosa que llegue ahí a tu escritorio, o a tu mostrador, o en cualquier cosa que te estés dedicando a trabajar, que venga alterada o que no esté del todo bien. Incluso si trabajas por tu cuenta, hay que revisar muy bien los cheques que te den. Si te dan alguna tarjeta para pagar, revisa muy bien que sí corresponda a la persona. Ya sabes, pedir identificación para que estés seguro. Y bueno, sobre todo en cuestión de trabajo, no te me arriesgues, si tienes algún tipo de negocio, a tener abierto tu negocio muy tarde o en horas donde no haya mucha gente. A cuidarse esta semana en todo lo relacionado con el trabajo. Porque sí por ahí andas a turno, y cuando andas a turno por ahí, pues no. Generalmente nos causa sorpresas que no siempre son agradables. Pero no necesariamente ocupan salir mal las cosas. Acuérdate que más vale prevenir que lamentar. Y esto que yo les hago cada semana son pequeños mapas, guías, para que ustedes sepan más o menos por dónde hay que caminar. Así que bien atento, Acuario. Y ya sabes, ¿eh? Nada de jugar al superhéroe queriéndote meter a defender a nadie. Esta semana bien atento con tus cosas y contigo. Y te prometo una semana feliz de trabajo. Y bueno, en casa, con los amigos, con la familia. Como ya te dije, esta semana vas a tener que controlar un poquito el deseo de que todo se haga como tú quieres y porque tú quieres. Esto no es lo que es Acuario generalmente. De hecho, Acuario suele amoldarse a los demás si no son muy exigentes con que la gente haga lo que ellos quieren. Son uno de esos signos que respetan mucho las opiniones de los demás y generalmente pues tratan de que lo que ustedes quieren se adapte también a lo que quieren los demás. Sin embargo, esta semana, como ya lo dije, sí es muy pero muy probable que andes más mandón que de costumbre. Así que nada de ponerte delicado ni con los amigos ni con la familia. Eso no te preocupes que más o menos ya como para el miércoles, jueves, la cosa vuelve a cambiar y tú te vas a sentir un poquito mejor. Ya vuelves otra vez a ser el que eres siempre o la que eres siempre. Pero mientras dura esta energía, vamos a llevarnos las cosas con calma, respira hondo y si te sientes muy mandón, mejor una sonrisa y al ratito regreso. La semana la vas a cerrar con calma, vas a estar en armonía con la familia. Por supuesto que esto va a depender mucho de cómo manejes los primeros días de la semana, hablando de que vayas a andar muy mandón, ya sabes. Por otro lado, bien listillos con las declaraciones de amor que pueden venir de personas que no les agradan del todo. Yo sé que ustedes tienen un corazón enorme, pero cuando hablamos de amor, hablamos de abrazos, de besos y de otras cuestiones, mis ángeles, que cuando la persona no nos gusta, pues nomás no se dan bien y siempre sale alguien lastimado. Así que por favor, ya por último, con tus amigos me ensayas la palabra no. Muchas gracias, yo te quiero como amigo o como amiga, pero como relación, pues no creo que sea conveniente, porque mira que los amigos podemos durar toda la vida y como relación, pues a mí me da mucho miedo que cuando se termine la relación también te pierda como amigo. Es una manera elegante y bonita de decirle que no a una persona, pero por favor no juguemos a ser buenos para no lastimar, porque al final igual vas a tener que decirle a la persona, sabes que esta relación no funciona porque no me gustas o porque no te quiero, y esto pudiera ser más doloroso. Así que muy atento. Por otro lado, en casa, con la familia, sobre todo con los hermanos, con los cuñados, etcétera, también aquí hay que aprender a decir que no. Si te piden préstamos de dinero o de alguna cosa tuya que tú sabes que no va a regresar, porque esa persona o no paga o no cuida tus cosas, no te me metas en problemas y ensaya la palabra no. No lo tengo, lo presté, me gustaría muchísimo podértelo prestar, pero en este momento no tengo dinero. Ahórrate problemas. Es muy bonito cuando prestamos dinero o prestamos alguna de nuestras cosas que ha llegado el momento de que nosotros lo necesitamos de regreso, ni siquiera tengamos que pedirlo, que la persona sepa que no es de él o de ella y solito nos regrese nuestras cosas con el mismo gusto que nosotros lo prestamos. Cuando esto nosotros sabemos que no va a suceder así, mejor decimos que no y nos ahorramos muchos problemas. Bueno, pues entonces ya lo sabes, Acuario, hasta aquí me quedo contigo. Te deseo una semana agradable, llena de bendiciones y de alegrías. Espero que sea perfecta para ti y que logres modular ese asunto de que vas a andar mandón. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y ya te la sabes. Si te gustó el video, regálame un like para mí, de verdad que son bien importantes. Y si quieres ayudar a la abuela, comparte este video con tus amiguitos y con tus amiguitas. Y bueno, si no estás suscrito, ¡qué falta de confianza! Suscríbete a mi canal que aquí te voy a regalar un jalón de orejas totalmente gratis como no te lo dan ni en tu casa. Bueno, mis ángeles, bendiciones. Si ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.